Bienvenidos a nuestra casa, Guanacaste y a nuestro sector Pesca. Nos sentimos honrados por la presencia de ustedes hoy acá. Acuerdo número uno. Presentar la metodología para el otorgamiento de permisos de investigación por parte de INCOPESCA conforme a la ley 10.151. Presentadas a las órdenes del Tribunal de Justicia, se atendieron 11 emergencias o incidentes del 911. ¿Listo o no? No los oigo. Usted sabe, si les quieren embarriar a la cancha, embebucar, me avisan. ¿Cumplido, sí o no? ¿Cumplido? Ok. ¿Ustedes han peleado mucho? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cumplido? ¡Listo o no, Democrats ya! ¡Cumplido! 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 Gracias.